¡Muy buenas a todos! ¿Cómo dicen que le va? Soy Era202 y en este video les acerco información sobre la fábrica de motores a reacción que no fue. Con la creación de la fábrica militar de aviones en 1927 la Argentina se convierte en precursor a esta materia en América Latina y pasó a formar parte de la elite de la industria aeronáutica mundial. La idea era tener independencia industrial que debería lograrse paso a paso, la cual se inició en 1929 con la fabricación del primer avión bajo licencia, el AE Abro K 504 Cosport, que fue acompañado por un motor también fabricado bajo licencia, el FMA Lorraine Dietrich, que terminaría con la creación de la fábrica de motores de aviación en 1930, para dar paso luego a un motor íntegramente nacional, el IAE-16 Gaucho. Luego vinieron las primeras aeronaves también de diseño y fabricación nacional como el DL-22. De esta forma la Argentina ya dominaba el ciclo completo para la aviación, de lo cual varios sistemas se hacían extensibles a otras áreas como la automotriz. Pero en abril de 1941 los paradigmas de la aviación tradicional cambiarían, con la aparición del primer avión a reacción, el Mechermit ME-262 y una nueva meta sería planteada para la aviación argentina. Nuevamente en este punto, espionera en Latinoamérica, al tener el primer reactor en servicio, los Gloucester, llegando a las primeras unidades al país en julio de 1947. Un año antes, el Instituto Aeronáutico de Mendoza ya encaraba la fabricación del primer reactor de factoría nacional, el PULKI-1. Pero existía un escollo. Si bien el avión fue diseñado y fabricado en forma íntegra por la Argentina, se dependía de Inglaterra para sus turbinas Rolls-Royce Derwent V, las mismas que el Gloucester, de los cuales ya operaba la fuerza de la Argentina. En virtud de ello, y en línea a lo que ya se ha hecho con los motores a pistón en 1948, fue creada la fábrica de motores a reacción, siendo en 1955 fusionada con carácter experimental con la fábrica de motores de aviación. Se buscaba de esta forma la independencia de estos novísimos motores. Y si bien en el Reino Unido sólo otorgaba licencias y patentes de altas tecnologías a países que pertenecían a la Commonwealth, realizaron una excepción con la Argentina. De esta forma, el Instituto Aeronáutico recibió las patentes de las turbinas Rolls-Royce Nené 2 y Derwent V, las cuales llegaron en manos del ingeniero Raúl Argentino Magallanes, así como utilaje, máquinas, herramientas, calibres y todas herramientas específicas para construir 100 turbinas Derwent V en el país. También llegaría en el país técnicos del Rolls-Royce que dirigirían el proceso de puesta de maquinado de componentes de las turbinas a puntos y preparar al personal especializado. El material más esencial también vendría de Inglaterra, el acero Nimonit para los Álabes. Por otro lado, y teniendo la licencia para fabricar las turbinas Rolls-Royce Nené 2, que serían las que propulsarían el IA-33 PULKI 2, se tenía pensado fabricar 25 unidades, con opción en el futuro de otras 25, que vendrían a reemplazar a los Glosten Meteor con aviones nacionales. Hasta septiembre de 1955 se realizó el proceso de maquinado de componentes de las turbinas Nené 2. Lamentablemente, el golpe de estado de 1955 puso fin a todas pretensiones de este tipo. Y bueno gente, este es el vídeo de hoy. Cerca se estuvo de tener una capacidad que hubiese sido fundamental para los desarrollos posteriores y en la actualidad. De igual forma, pueden quedar muchas dudas por todos lados. Recordemos que ya con el primer motor nacional, con el Indio, se tuvieron muchos problemas propios de cualquier desarrollo, no solamente nuestro, pero que en vez de solucionarlos optó por un cambio de motorización. En algunos casos, habría que ver si hubiese pasado lo mismo con algo más quirúrgico, como lo es una truina.